Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos aquí hoy para probar esta demo que es de una de las muchas demos que hay de Unreal Engine 4, del nuevo motor este que se supone en el que va a haber muchas mejoras con respecto a la anterior versión de este de este motor y en la que se va a pasar muchos juegos de aquí en adelante y ya veis que ahora mismo estamos parados y esto parece una foto real de una casa esta es la demo de una casa, nos podemos mover, que veis aquí, o sea es que es foto realista no, lo siento, o sea parece real, pero claro esto tiene truco, ¿no? pero bueno, como digo vamos a echarle un vistazo, simplemente un vídeo corto para ver la iluminación, los reflejos, traigo esta demo porque es la que más me ha sorprendido comparándolo con las otras, sobre todo la de los pisos, están muy bien hechos no sé por qué las demos estas, supongo que será por el conjunto, la iluminación o porque sea muy blanco y no sé, no sé, la verdad, me queda muy bien bueno, aquí hay tele, esto sea un trailer, tampoco vamos a, aquí vemos un poco de reflejos con el fuego, que han querido dar el efecto este del fuego en este, tampoco está muy bien conseguido, pero bueno, se ve lo que han querido, mira, veis ahí la taza de café con, que bueno, da sensación de que está caliente porque sale ahí humo bueno, veis, nos vamos moviendo, la iluminación está lloviendo afuera mirad los cojines, o sea los cojines, el sofá claro, está todo muy bien hecho pero claro, esto tú no lo puedes tocar y no se va a mover, o sea no tiene nada, o sea, es como si fuese una foto puesta está muy bien hecho, pero claro, tiene truco es que ya veis, es que me queda así quieto y parece verdad, macho es una foto como si la hicieras desde el móvil luego, bueno, esto tampoco tiene que tenga muy buenas texturas o iluminación aquí las piezas, la alfombra a ver, vamos a seguir por la casa aquí la iluminación de esto tiene buenos efectos vamos a entrar en esta mira, es que en serio, o sea, esto parece verdad o no, o no te quedas así y ves, esto es una foto de de una casa bastante lujosa armario veis ahí los reflejos vale, simplemente vamos a ir viendo los reflejos en el suelo mira como está hecho que parece tejido de verdad pero claro, esto está bueno, no es que esté trucado es que esto no tiene física no tiene nada a ver, los cuadros aquí vemos una revista del Batman Arkham City creo que es, sí una revista Game Informer revista de videojuegos veis la cama aquí que está medio hecha es que mira las demos estas de Unreal las podéis bajar creo que es gratis o sea, creo no es gratis esto no se puede cobrar a nadie pero lo que no sé es de dónde lo podéis bajar yo me lo he bajado de una página cualquiera bueno, buscando por Google yo creo que os lo encontráis bueno, ordenador de de Apple bueno, veis aquí la lluvia está muy bien conseguido los efectos estos de lluvia el metal este está bastante bien y supongo que esto lo tendremos dentro de muchos años pero que sea interactivo porque aquí no no podemos hacer nada o sea, no podemos interactuar con nada bueno, vamos a seguir bueno, y lo de fuera la han hecho borroso supongo que para ahorrar en en lo que querían hacer supongo bueno, reflejos y todo da sensación de buenas texturas la madera bueno, es que mira es que el sofá es que parece verdad tío aquí más fuego que hay un poco más de efecto como si te diera la iluminación en la cara aquí un cuadro vale, vamos a seguir por aquí simplemente un vistazo rápido hasta que lo he visto hace poco y he querido probar la demo a ver, vamos a acercarnos aquí esto de fuera hubiera estado mejor que no hubiese estado borroso aunque parece una como si fuese una foto simplemente hubiera estado bien a ver que efectos tenía o sea, tiene como lo hubieran hecho esto de las toallas el baño este cristal bueno, el espejo no no sé si es porque no lo han hecho porque no le ha dado la gana porque mira el cepillo de dientes bueno, el cepillo de dientes no, pasta pasta científica jabón la iluminación de aquí está muy bien hecho aquí hay bañera más trailers vamos a seguir tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo pero me mola mucho tardemos bueno, aquí tenemos una tetera en la vitrocerámica es que si te paras parece una foto de verdad hay las frutas si, da la sensación si, están bien hechas pero aquí sí que parece ya digamos o sea, no no consigue tanto realismo en las frutas no sé si es más difícil hacer eso el horno que madre mía bueno, esto se conseguirá en unos años que sea jugable pero ahora mismo simplemente con una demo para ver lo que puede hacer el motor es una prueba veis aquí en los reflejos en la mesa y ya está yo creo que lo vamos a dejar por aquí un vistazo a la demo técnica de este Unreal Unreal Engine 4 el motor y y nada yo creo que creo que hay más demos hay muchísimas demos pero esta es una de las que más me ha gustado sobre todo los pisos no sé por qué están muy muy bien hechos pero nada oye lo dejamos aquí y ya algo diferente que hemos tenido aquí en el canal aparte de de videojuegos así que nada nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima un saludo